Gracias, doctor Ricardo. La constitución de la República Dominicana establece entre las obligaciones del presidente de la República presentar cada año las memorias respecto al desempeño del Poder Ejecutivo y su distinta dependencia durante el año anterior. Se fija la fecha más importante escogida para celebración de efemérides patria, que es el Día de la Independencia Nacional, cuando se sientan las simientes del Estado Nacional. El 27 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo, que es el jefe del Estado, acude a una reunión conjunta de las cámaras legislativas, que es el espacio fiscalizador del Estado Nacional. Ahí el presidente de la República debe explicar todo lo que hizo y por qué lo hizo. Se llama eso rendición de cuentas. Lo que significa que la obligación de rendir cuentas por parte del presidente de la República está consignada como una obligación constitucional. Por eso, a mí me impactó la declaración de un legislador amigo de que con los procesos de persecución que ha iniciado el Ministerio Público, a donde se pretende llegar es a donde el presidente Danilo Medina. Me asombró, porque eso no debería de extrañar el hecho de que haya que rendir cuentas. No estoy diciendo aquí que Danilo Medina haya cometido un ilícito penal, porque ni tengo elemento de juicio para ello, como tampoco tengo elemento de juicio para establecer que él no cometió ilícito penal. Ni tengo elemento de juicio para afirmar una cosa ni la otra. Por tanto, sería irresponsable de mi parte utilizar el poder de una emisora para atribuirle a alguien tan importante como un expresidente una acción de la que yo no tengo elemento de juicio para imputársela. Pero el hecho de que el expresidente Danilo Medina rinda cuentas de su accionar como tal no debe resultar absolutamente extraño para nadie. Es un deber. Es una obligación constitucional. Lo que no puede hacer el Ministerio Público ni ninguna expresión del Estado Nacional es vulnerarle derechos al presidente Danilo Medina. Pero tiene todo el derecho y el deber era el Ministerio Público de investigar a cualquier persona, incluyendo a Danilo Medina. Aquella expresión arcaica de mi amigo Hipólito Mejía de que los presidentes no se tocan, eso nada más existe en el arrabal político de República Dominicana. Brasil, una nación que Lula la entró al primer mundo doscientos y pico de millones de habitantes los presidentes se tocan si violan la ley. En Perú una nación semejante a la nuestra los presidentes se tocan si violan la ley. En Panamá una nación tan atrasada como la nuestra los presidentes se tocan si violan la ley. En Francia una nación del primer mundo los presidentes se tocan si violan la ley. Y en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. que el Ministerio Público tenga la presunción de que el presidente Medina puede estar vinculado a algunos de los ilícitos que ellos están planteando. Lo único que tiene que hacer el presidente Medina es demostrar que es incorrecta la presunción del Ministerio Público. que es injusta y que es ilegal. Lo hizo ya el presidente Leónel Fernández a propósito del caso PEME. Tuvo que ir tres o cuatro veces a la fiscalía al edificio de la fiscalía del Distrito Nacional porque tiene la obligación de rendir cuentas. Leónel Fernández no tuvo preso un solo día. No estuvo ni siquiera detenido, ni siquiera imputado. Ni siquiera imputado estuvo el presidente Leónel Fernández. Aquí debe establecerse como una cultura la obligación de rendir cuentas al margen del poder. Por eso César el abusador nunca tuvo que rendir cuentas aquí en República Dominicana porque se entendía que alguien que tuviera tanto dinero como César el abusador y que tuviera tanta protección del poder no tenía que rendir cuentas. Y justamente lo dejaron irse al exterior y tuvieron que agarrarlo para vergüenza del Estado Dominicano en otro país donde sí el que viola la ley tiene que rendir cuentas. ¡Un legislador! Un legislador decir esto es un es una acción que lo menos que puede provocarle a uno es depresión. Sí, el constructor de la Constitución de la República, el legislador decir eso. Miren, República Dominicana debe entrar a la etapa moderna de la institucionalidad y si quien nos ayudan a entrar a la etapa moderna de la institucionalidad se llama Miriam Germán, Jenny Berenice, Reynoso o Wilson Camacho, benditos sean los tres, benditos sean los tres. ¿Por qué puede decir un diputado que van hacia el presidente Medina? Ah, porque como decía Ricardo, de 36 me corrigen empresas que le servían a sector eléctrico, 32 eran de parientes cercanos de la familia presidencial. ¿Dónde ocurre eso? Que alguien me diga en qué país ocurre eso, ni siquiera en los arrabales de África. Eso ocurría aquí hace 60 años, ocurría en República Dominicana, con Trujillo. Jamás había ocurrido eso aquí, jamás había ocurrido y un legislador se atreve a pretender hacer una denuncia señalando que a quien se pretende perseguir a la cabeza familiar de quien hicieron eso. Quiera Dios que el presidente Danilo Medina no tenga ningún vínculo con eso y que no lo puedan vincular. Pero pocos dominicanos creen que pueden no estar vinculados, aunque sea por omisión, por omisión. no estoy diciendo que lo esté por comisión, yo no tengo derecho a eso y además no tengo elementos de juicio, pero quiera Dios que no, quiera Dios que no, porque si no, de lo que se trata señores, es que regresamos a 70 años atrás, que el retroceso fue terrible y horrible, que los dominicanos creíamos que estábamos caminando hacia adelante y estábamos dando marcha atrás, pero a una velocidad que implica que en ocho años volvimos a 70 años atrás, quiera Dios para tranquilidad del espíritu de lo que nos preocupamos realmente por la marcha de la sociedad, que no haya ningún vínculo y lo digo con sinceridad, que no haya ningún vínculo entre lo que hizo Alexi Medina, entre lo que hicieron los hermanos del presidente Medina y él, entre lo que hicieron sus cuñados y él, quiera Dios que no, porque si eso es así, República Dominicana habrá sufrido en estos últimos ocho años la derrota institucional más grande de todos los tiempos, Isidro. Chau. Chau.